Vaseya, prepirineo de Lérida, da la bienvenida a la mítica carrera de motos off-road, la Vaseya Race One. Casi 1.500 pilotos se dan cita en este emblemático evento que reúne afición, público, amateurs y algunos de los mejores riders pro del panorama internacional. La Vaseya Race es un evento que tiene ya nueve años de historia, ha sido este año en la novena edición y la filosofía del evento pretende ser una fiesta, un fin de semana de encuentro de todos los amantes del enduro, de la moto de off-road, con la particularidad de que coinciden en un mismo día, en un mismo evento, los aficionados con los pilotos de élite, en el mismo circuito, en la misma carrera y en el mismo evento. Quizás esa es un poco la clave del éxito. La Vaseya es una carrera que me encanta, no me la he querido perder, he ido a dar la vuelta hoy con la moto de rally, pero la verdad que físicamente todavía no estaba para correr los dos días, es un fin de semana duro, así que vengo igualmente, pero a disfrutar de forma diferente. Compartir, como veis, con los amigos, con la familia, llegas dos días antes aquí, las niñas tienen ganas de estar con más niños y luego los aficionados, hablas con ellos después del Dakar sobre todo, que han visto la carrera, compartes momentos y esto es muy grande para un deporte que no solo es dar gas. Vengo a Vaseya porque es la referencia de las carreras españolas, es la carrera más popular que tenemos en España, creo que es un gran evento para pilotos y espectadores. Repito, porque nos gustan las motos en casa y bueno, el espectáculo es fantástico. Es tan, tan, tan conocida, tan famosa, que digo, venga, por una vez en la vida la tengo que probar. Es una carrera ya mítica, es una clásica de mundial y es una carrera que, como no, de vecino de aquí, pues como no voy a correr. El sábado hay carreras clasificatorias para las dos categorías, para extreme y para enduro. Sirven aparte para el espectáculo del público, para la clasificación de las parrillas de salida del domingo. Es importante hacerlo bien porque marca la salida de mañana. La tarde y el espectáculo toman fuerza con la competición de la categoría enduro. En esta carrera toman parte 50 pilotos seleccionados por la organización, son los pilotos más internacionales, con mejor palmarés. Son seis vueltas, es una sola manga. Somos mucha gente y bueno, será una carrera divertida la verdad. Todo listo en la parrilla para la salida del Enduro Race. Un salto base desde el aire en paracaídas da la original bajada de bandera para el arranque de la prueba. Una manga con un resultado trascendental, pues la clasificación dará la parrilla de salida para mañana, que además tendrá formación piramidal, premiando con ventaja extra al ganador y a los que acaben adelante. Christophe Nambotan, Chris Guerrero y David Knight tomaban la delantera. Guerrero superaba los pasos trialeros complicados, esos en los que otros pilotos sufrían. Knight y Tosa Sarreina vivieron una gran pelea por el podio a la estela de Guerrero. Petriu, héroe local y ganador en años pasados, merodeaba los puestos de cabeza. Caídas, atascos y dificultades, esto es Basella Race 1. Chris Guerrero, el mejor de Enduro Race, por delante de Knight y Sarreina. He salido muy bien, me he mantenido ahí, no he cometido ningún fallo. En la última vuelta me cayó una vez, pero bueno, llevaba un poco de margen con el segundo. Y al final contento de haber ganado. Así quedaba la clasificación del Enduro, que dará la parrilla para mañana. La carrera del sábado de la categoría Extreme se divide en dos mangas en las que participan todos los pilotos. Son mangas a cinco vueltas y es la suma de los puntos de estas dos mangas la que define la clasificación final, que sirve también para el orden de la parrilla de salida del domingo. Pues aquí tienes fácil cinco pilotos de los diez primeros de un mundial y eso es muy complicado de ver en otras carreras. Pilotos concentrados y motos a punto en la línea de salida para la primera de las dos mangas. Una carrera donde el polaco Tadi Blasuziak y el madrileño Alfredo Gómez salen como grandes favoritos. En la primera manga Alfredo Gómez liderando la salida, llegando a la zona artificial extrema con primeros obstáculos. Esta carrera combina el superenduro con el enduro extremo, con una zona de obstáculos artificiales como tiras de cemento, saltos, troncos gigantes y zonas con piedras y neumáticos. Además de otra zona extrema natural con unos tramos en subida casi imposibles dentro del bosque. Y llega en primera posición dándolo todo Alfredo Gómez con Blasuziak y Jaunt secundándole. Perfecto, he salido primero y he ido primero toda la carrera sin fallos. Muy bien. Ahora la segunda manga. Arranca la segunda manga importante porque será la suma de los puntos de las dos series la que dará el vencedor extremo y el primer puesto de salida en la parrilla para mañana. Gómez sale primero pero un toque en la primera curva le hace perder tiempo. Taddy coge la rienda de la carrera con Walker por detrás. Gómez sale primero pero un toque en la parrilla para mañana. Llegando a meta, Tadi tiene un problema que hace que Walker casi lo atrape. Pero finalmente, Blasujek se impone con Walker segundo y Gómez tercero. Buena lucha con el Johnny, me enganché con un piloto doblado al final y me cogió y muy bien, contento de ganar. Bueno, mañana es la carrera, la verdad. Hoy hemos gastado mucha energía para el público, pues mañana vamos a sufrir. Así queda la parrilla para mañana con Tadi Blasujek a la cabeza en extremo. El español Alfredo Gómez y el británico Johnny Walker estarán en las siguientes posiciones de salida. Y termina una jornada que ha dado al público el ambiente y el espectáculo prometido. Ahora toca reponer fuerzas para la gran carrera de mañana, donde mecánicos y pilotos deberán tenerlo todo a punto. El domingo hay tres salidas diferentes. En primer lugar salen los pilotos de la categoría extreme, son 60 pilotos. Es un circuito donde se encuentran cosas muy técnicas y también hay caminos súper rápidos. Pues es una carrera muy intensa y tiene un poco de todo. Todo listo, máxima tensión en la línea de salida extreme. En primer lugar salen los pilotos de 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 los pilotos. En esta primera edición de la prueba extrema del domingo, Alfredo Gómez comienza mandando, hasta que dificultades le hacen bajar al quinto puesto en el kilómetro 12. Un sorprendente Josep García, ganador el año pasado de Basella Race 1, pero debutante este año en las carreras extremas, pasaba líder en el kilómetro 12, seguido de Walker, Jaunt y Blazusiak. Emoción al máximo. Una vuelta al recorrido del Hard Enduro de 70 kilómetros, con ocho desvíos donde estaban las zonas más difíciles, complicadas y casi imposibles. Alfredo Gómez remontaría de forma espectacular para ser líder de nuevo, superando magistralmente pasos como los escalones del pantano, haciendo fácil lo difícil. También, como si no hubiera dificultades, Taddy, Blazusiak y Jon y Walker luchaban por el éxito extremo, como les vemos en las apocalípticas piedras antes del repostaje. Alfredo Gómez se mantenía líder casi toda la carrera, pero al final, en el paso del río, le adelanta Taddy Blazusiak, que definitivamente es el mejor extremo. Cuando estaba adelante, digo, bueno, pues ya estamos aquí y vamos a apretar. Y aquí estamos, ganando otra vez, ganando ayer, ganando hoy. Pues mira, perfecto. Hemos adelantado aquí abajo en el río y, bueno, contento por terminar tercero. Una pena porque iba adelante, pero bueno. La clasificación de esta gran carrera extrema queda con Blazusiak, en lo más alto del podio, Walker y Gómez. La categoría enduro tiene un recorrido un poco más corto, porque ellos dan dos vueltas. Es una carrera larga, son dos vueltas de 60 kilómetros, donde es importante otra vez salir delante, como siempre. Tener mucha paciencia, no querer arriesgar demasiado, porque es una carrera muy larga. Hay muchas zonas de subidas, bajadas, zonas de barro. Tener un ritmo muy constante durante las tres horas de carrera y poder llegar al final delante de todo. Turno de la competición de enduro y como favoritos, el local Jaume Betriuk, el veterano británico David Knight y el malagueño Cristóbal Guerrero, que parte desde la pole en el pico de la pirámide. Recorrido endurero de pistas, sendas, trialeras de casi 70 kilómetros, a cubrir en dos ocasiones. Más duro y épico aún por la lluvia, el frío y el barro que caía el domingo. Dejamos un instante a los Enduros correr y miramos a los amigos. Tercera salida el domingo, la categoría más nutrida, la de los aficionados, donde corren 500 participantes ávidos de emociones endureras, compartiendo circuito con los mejores pilotos presentes en una edición grandiosa de la Basella Race 1. Una carrera, una vuelta al recorrido entre los amigos, que después de dos horas ganaría Miquel García. Y es el momento de retomar el final de Enduro que llegaba tras la salida de los amigos. Betiu lideró la carrera en todo momento hasta que en la misma recta de llegada, sobre los neumáticos, Jaume se otascó y encalló. Momento que aprovechó Cris Guerrero para adelantarle y, tras una remontada memorable, ganar por vez primera en Basella Race. A mitad más o menos he atrapado Jaume y he conseguido coger un ritmo bueno. Y nada, al final ya cometí aquí un error. Yo lo he aprovechado, no he tenido ningún fallo y nada, contento con la victoria. Segunda vuelta, después de Tiburana hacia aquí, ha habido dos grandes atascos que yo he tenido la mala suerte de pillarlos. Cristóbal supongo que no lo habrás apillado porque me ha recortado los tres minutos que llevamos. Nada, las carreras son así. En el último instante me he enganchado yo en las ruedas, él no. Y nada, enhorabuena por él y el año que viene, pues mucho más. Así quedan los resultados de esta épica y durísima carrera de la Basella Race One. Podium Enduro, Cris Guerrero, Jaume Betriu y Víctor Guerrero. Podium Extreme, Blazuzek, Walker y Gómez. Ha habido muchos cambios, innovaciones, una nueva categoría. Queda mucho por mejorar, por innovar todavía. Creo que hemos tenido un fin de semana intenso y lleno de carreras y de espectáculo. Las sonrisas de los participantes que llegaban completamente llenos de barro a la meta ya recompensan el trabajo hecho durante los últimos meses. Final de la gran fiesta del Off-Road Basella Race One, que ya nos hace soñar con la próxima edición décimo aniversario que promete ser aún más especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!